Mercado San Miguel es un mercado cubierto ubicado en el corazón de Madrid. Fue construido originalmente en 1916 y renovado en 2009. El mercado alberga más de 30 puestos de comida diferente que venden una variedad de comida española que incluye tapas, jamón ibérico, mariscos y quesos. El mercado también es un popular destino turístico y está abierto todos los días de 10 am a medianoche.